Este 13 de abril entraron en funcionamiento y etapa de prueba las cuatro primeras turbinas del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. Con su funcionamiento se generará 750 megavatios de energía limpia. El ahorro anual de estas cuatro turbinas son aproximadamente 300 millones de dólares por año. Cuando estén las ocho turbinas serán aproximadamente 600, 700 millones de dólares por año. El proyecto cuenta con un túnel de 24 kilómetros, un embalse compensador, la casa de máquinas y la caverna de transformadores. Una obra considerada de incidencia directa para las provincias amazónicas de Sucumbí o Sinapo. La central hidroeléctrica más grande que se ha construido en el país y la más importante dentro del objetivo del cambio de la matriz energética. Dejando atrás esa historia de olvido y desidia por una de esperanza y de desarrollo. Se estima que la hidroeléctrica se ha inaugurado oficialmente a mediados de este año, luego de la puesta en marcha de otras cuatro turbinas. Una mega construcción que inició con el cambio de la matriz energética del país. Proyectos que nos permitirá tener esa energía que cada día demanda más nuestro país, porque cada día avanza, se desarrolla. La puesta en marcha de este megaproyecto se constituye en un hito para el país. Con el funcionamiento total de Coca-Cola Sinclair, se aportarán 1.500 megavatios al sistema interconectado nacional. Además se podrá exportar energía a países vecinos. Marilu Capa y Nunque, Ecuador TV.